Decreto número 72, por el que se instituye inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Leyenda 2023, Bicentenario del Heroico Colegio Militar. La Honorable Decimosétima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Decreta. Artículo único. Se instituye inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Leyenda 2023, Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Conforma lo siguiente. Artículo primero. Inscríbase con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Leyenda 2023, Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Artículo segundo. Para efectos de dar cumplimiento al artículo primero del presente decreto, la inscripción con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Deberá hacerse en la columna ubicada del lado izquierdo del Presidium de la Mesa Directiva de la Legislatura en el siguiente orden. Centenario del Ejército Mexicano. Lealtad y Servicio a México, 1913-2013. 2015. Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. 2021. Bicentenario de la Armada de México. 2023. Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Artículo tercero. La develación de la inscripción con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Leyenda 2023, Bicentenario del Heroico Colegio Militar, deberá realizarse en sesión solemne. Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo. La develación de las letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se realizará en sesión solemne en la fecha y hora que determine la presidencia de la Mesa Directiva en funciones, la cual deberá llevarse a cabo dentro del presente año 2023. Tercero. Remitas el presente decreto a la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Legislatura para su conocimiento y debido cumplimiento. Salón de sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 29 días del mes de mayo del año 2023. diputada presidenta, profesora Mildred Concepción Ávila Vera, diputada secretaria, licenciada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor encontrarme aquí en esta sesión solemne, rodeada de distinguidas personalidades y líderes comprometidos por el bienestar de Quintana Roo. Saludo con profundo cariño y respeto a la primera mujer gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama. Gracias, gobernadora. Tu liderazgo nos inspira a todos. También extiendo un cordial saludo al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Hayden Cebada. Es para mí de distinguir y reconocer la presencia del Teniente Juan de la Barrera, Cadete Juan Escutia, Cadete Agustín Melgar, Cadete Vicente Suárez, Cadete Fernando Montes de Oca, Cadete Francisco Márquez, quienes están en la historia presentes aquí con todos nosotros como parte del heroico Colegio Militar. Un fuerte aplauso a la distancia. Saludo igual a los presidentes municipales, así como a mis compañeras y compañeros de esta decimoséptima legislatura, quienes colaboramos para hacer un mejor Quintana Roo. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Nos encontramos aquí en un momento significativo, un acto de profundo reconocimiento y gratitud. Hoy, colocamos en letras doradas en el muro del Congreso del Estado, la leyenda 2023 Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Este gesto simboliza nuestra admiración y respeto a las mujeres y hombres valientes que día a día protegen a México y a Quintana Roo. Gracias, muchas gracias. Su valiente disposición para proteger a nuestro pueblo es digno de admiración y respeto. Cada día trabajan incansablemente para asegurarse que podamos vivir en un ambiente seguro y en paz. Por ello, nuestra responsabilidad como sociedad es continuar apoyando y reconociendo su labor, porque sus esfuerzos y su presencia son esenciales para el bienestar de todos. Juntos como equipo, vamos a lograr un presente y un futuro más seguro y pacífico para la ciudadanía. Por eso, sigamos trabajando con determinación y colaboración para lograr un Quintana Roo en el que todas y todos podamos sentirnos más tranquilos. Gracias a todas y a todos ustedes por su compromiso y dedicación por la paz de Quintana Roo. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Aplausos!